... Sobre esta valiosa contribución para el tratamiento de una problemática que todavía se debate en el Perú, está con nosotros Susana Villarán, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida Susana. ¿Qué tal Hans? ¿Cómo estás? Bueno, este trabajo lo emprendieron ustedes casi exactamente un año, si no me equivoco, el 12 de diciembre. Bueno, yo llegué a la Comisión cuando ya estaba uno de los últimos borradores en discusión, pude participar de la discusión final de este texto que como tú has dicho en la presentación es muy importante, es el primer texto de esta naturaleza que busca poner en relación el terrorismo y los derechos humanos, es un tema... y además busca fundamentalmente, y lo dice en el prefacio de este texto, la Comisión Interamericana lo dice, hay que ir contra esta idea extendida y perversa, a mi juicio, de que para enfrentar exitosamente el terrorismo, tú no tienes más remedio que violar algunos derechos, confiscar algunas garantías. Cuando es exactamente al revés. Es todo lo contrario. Pero espérate, primero cuéntanos un poquito sobre este proceso, porque tengo entendido que sí ha sido un proceso además participativo en una medida. O sea, han habido... Es un mandato de la Asamblea de la OEA. Le pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2001 que se aboque al estudio del fenómeno del terrorismo y que plantee lo que se dice en el artículo 15 de la Convención contra el Terrorismo, firmada entre otros estados por el Perú, que dice que el enfrentamiento del terrorismo y todas las medidas que se tomen no deben ser en menoscabo de las garantías y derechos fundamentales. Entonces, sobre ese tema le manda. Y se hace un proceso de un año de expertos donde aportan también los estados, las ONGs, en fin, muy participativo, muy rico. Y lo que tienen en las manos los estados hoy día es un instrumento útil para no cometer los errores que aquí en el Perú sabemos que se cometen o se han cometido en el enfrentamiento al terrorismo. El propósito del informe es facilitar la tarea de los estados para enfrentar el terrorismo. El propósito del mandato que tiene la Comisión, que es asesorar y servir a los estados en materia de derechos humanos. Eso es parte de lo que la Comisión tiene que hacer. Además es un informe de plena actualidad porque como dice el mismo documento, es decir, el terrorismo se ha incrementado tanto cuantitativa como cualitativamente, constituye en la actualidad... Hoy día pues tienen medios que hemos visto, ¿no es cierto? También son lógicos, enjambres financieros, lavado de dinero, narcotráfico vinculado al terrorismo, en fin, es un fenómeno complejo en expansión y tiene que ser enfrentado con eficacia. O sea, los estados tienen la obligación de proteger a la población, a sus ciudadanos y ciudadanas de este flagelo del terrorismo. Ahora, lo tienen que hacer dentro del marco del respeto de garantías y esto no es una camisa de fuerza. Claro, pero no hay una definición internacionalmente adoptada, digamos, en relación al terrorismo. Por supuesto, en este informe no se da una definición, porque no nos parece central que sea una definición de terrorismo. Se recoge la definición de Naciones Unidas, actos criminales, ¿no es cierto?, cometidos por personas motivadas por razones de carácter ideológico, religioso o político que tienen como objetivo infundir terror en la población y que son injustificados. Política, ideológica, religiosa, étnica o racialmente, no tienen justificación. Esa es la definición básica con la que nos parece que las cosas están bien. Y son actos que incluyen también lo que mismo señalan ustedes en el documento, en lo que se reconoce como terrorismo de Estado, que también ha sido una práctica de la región. Más bien, para ver si un acto es terrorista, un acto criminal es terrorista o no, tiene que ver con los perpetradores, los victimarios. Pueden ser individuos particulares, grupos independientes, pero pueden ser Estados. Pueden ser independientes vinculados o protegidos o amparados o subvencionados por determinados Estados. Puede ser el Estado mismo. Y de ahí se recoge el tema del terrorismo de Estado. También tiene que ver con las víctimas. Las víctimas son la población civil indiscriminada, son blancos específicos, en fin, los medios, pero siempre son hechos sorpresivos, orientados a infundir terror en la población con criterios de carácter político. Es bien importante este texto porque ayuda y enfoca este informe desde lo que tiene que hacer la Comisión Interamericana. Yo creo que justamente una orientación que me parece muy importante, el documento que usted tiene un enfoque de derechos, tiene una orientación de derechos. Y ciertamente también se basan en el derecho internacional, derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, para reconocer que hay posibilidad de limitar estos derechos, pero que cuando eso ocurre tienen que basarse en determinados estándares, también en normas reconocidas internacionalmente para que esto sea aceptable. Es un instrumento útil en relación a lo que tú me preguntas. Habla de la violencia terrorista en situaciones de paz, en situaciones de emergencia, en situaciones de conflicto armado. Y enfrenta esto desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, la declaración, los pactos, la convención americana, etc. Y del derecho internacional humanitario, que son las convenciones de Ginebra del 49 y los protocolos adicionales, que se llama el derecho internacional humanitario. Ya sea en situaciones de paz, de emergencia o de conflicto armado, qué garantías fundamentales tienen que haber, derecho a la vida, a la integridad física, al juicio justo, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, etc. Y da recomendaciones en cada uno de estos casos. Entonces, es realmente no un socotoco, como se puede ver en las cámaras, sino es un instrumento utilísimo para los estados hoy día de manera de enfrentar, repito, por tercera vez, exitosamente este tema. Es una cuestión clave la que acabas de señalar, porque, claro, como se dice también, la obligación de combatir al terrorismo, digamos, tiene una larga data. Ustedes hacen una referencia en el año 1937, incluso antes de que existieran las Naciones Unidas, pero se remontan bastante más allá. Y lo importante es que todas estas obligaciones que tienen los estados para combatir el terrorismo, ninguna establece excepciones, ¿no?, para que en ese combate se puedan violar los derechos humanos, sino que por el contrario. Todas estas normas refuerzan la idea de que la mejor manera de combatir el terrorismo es garantizando los derechos humanos. Claro, y también reconoce lo que reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 27 dice, en situaciones especiales de extrema gravedad por tiempos limitados, se pueden dictar medidas de excepción informando a los distintos estados y a la Secretaría General de la OEA de la naturaleza y la necesidad de estas medidas. Y algunas garantías se pueden suspender, pero los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la libertad, no. Claro, y son los que ustedes desarrollan perfectamente. A mí me parece que justamente ahí las implicancias del documento que has querido señalar desde el comienzo, no hay atajos para enfrentar el terrorismo, ¿no es cierto?, se combate como eso. Pero debemos hacerlo, debemos hacerlo porque realmente, como lo ha dicho la propia comisión en varios informes, para que no quede duda de que se protege a los terroristas, como muchas veces se dice, el terrorismo es un flagelo que debe ser enfrentado, hay que proteger a la población y hay que hacerlo con las armas del Estado de Derecho, los valores de la democracia, los derechos humanos, porque esa es la garantía de éxito, porque es eso lo que el terrorismo busca atacar. Así es, justamente, no es un combate antiético, sino que al contrario, se funda en principios que justamente permiten garantizar la subsistencia de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, que es lo que quiere destruir el terrorismo. Perfecto. Hoy felicitaciones. Ojalá que todo fuera tan perfecto, pero no, vamos a ver cómo va, pero que sea útil, eso es lo importante. Esperemos que sí, aquí en todo caso hay un debate pendiente y creo que esto va a contribuir muchísimo a ello. Muchas gracias, Susana, hasta otra oportunidad. Igual.